Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Betty Romerito. Os envío un gran saludo. Ahí donde me estáis viendo o escuchando. Hoy quiero mostraros una cosa que llevo usando un tiempo, no mucho tiempo porque es muy nueva. Y yo la uso específicamente para e-commerce. Vosotros la podéis usar para lo que queráis, pero en realidad está pensada más para e-commerce que para otra cosa. Se llama Bikiting y Bikiting lo que hace es una aplicación, como muchísimas que hay en el mercado, pero muchísimas, de esas que ponen aquí una prueba de compra. O que sale aquí en esta parte, este fulanito ha comprado esto. O mira lo que tenemos de ofertas, en fin, una serie de cosas. ¿Qué tiene Bikiting que la hace especial para mí, para mí como usuaria? Bueno, pues veréis, tiene varias cosas, ¿ves? Tiene cupones, Exit Intent y muchas cosas. Yo, personalmente, he probado lo que es gratis porque esta herramienta tiene cosas gratis, sumamente valiosas y otras que son de pago. Por ejemplo, esta que es para aumentar el valor de compra, del carrito de compra. Te salen los pop-ups con el upsell y con el crosssell, pero 30 euros al mes, bueno, dólares, 5 dólares al mes. Se puede probar gratis. Luego viene el Checkout Bost, que también sirve para aumentar las conversiones y para prevenir el carrito abandonado. Está muy, pero que muy, muy bien. También el MateBolt, que es lo mismo para darle a los clientes un seguimiento con email, dependiendo de sus comportamientos. Este tipo de cosas la pueden hacer otras herramientas muchísimo más profesionales, pero muchísimo más caras. Así que este está bastante bien. Luego viene esta, que es para recomendar productos personalizados conforme la gente ha visto el carrito o nuestra tienda. Está muy bien. Luego este, esta es gratis, ¿ves? Donde dice, no, 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 esta. Get it for free. Estos son Smart Pop-ups, son cupones gratuitos, inteligentes, que convierten a los visitantes en seguidores de social media o en suscriptores por email. Está muy, muy bien. Insisto, yo la he probado. No os la puedo mostrar dónde porque es en un par de tiendas que son de mis clientes y no puedo mostrarlas por cuestiones de confidencialidad. Pero quiero deciros que va súper bien. La verdad, está increíblemente bien. Esto es para cupones. Esto es con Pop-ups, con compras. El Sales Pop, que está muy, pero que muy, muy, muy bien. Y luego viene el Thank You Mail, que también es gratis. Les envías un email de gracias por tu compra. Personalizado. Está muy bien. Esta también está súper bien. Que es para convertir los visitantes en compradores vía chat con Facebook Messenger. Está muy, muy bien también. Este me gusta mucho también, el Countdown Card, que crea urgencia y miedo y la prueba social. Esta yo la uso muchísimo específicamente. Esta, para muchos clientes la he usado. Bueno, no muchos, para los clientes tengo la he usado. Y la verdad es que se nota. Se nota cuando la uso. Y es gratis, 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 gratis. Podéis usarlas gratis. Aprovechad antes de que esta plataforma se vuelva súper famosa y ya todo sea de pago. Ahora todo esto es gratis. Luego el Mobile Converter, que también es gratuita. Y es para hacer conversiones más altas desde el móvil. Porque mejoran la experiencia del usuario. Igual esto es para recuperar los carritos abandonados. Para hacer las conversiones en las monedas en tiempo real con los ratios de cambio reales. Y es más fácil vender así, si tenemos una conversión automática. Si yo estoy en México y me ponen los precios en dólares, quiero saber a cuánto equivale en pesos. O si estoy en Estados Unidos y me lo ponen euros, también quiero saber el equivalente. O al revés, si estoy aquí en España y veo una tienda que me dice miles de pesos, igual me asusto. Hoy quiero ver la conversión. Y por último esta que también es gratuita. Y es para que aumentemos las compras repetitivas desde el Messenger. Está muy bien, la verdad está. Yo la aconsejo bastante. Y es muy muy sencillo. Si vosotros la queréis, vamos a por esta por ejemplo, Get It Free. Le dais a Get It Free. Y automáticamente os envía aquí. Podéis poner el email, el password. Y luego tenéis que elegir la tienda. Por eso no os la puedo mostrar más. Porque es una tienda. No es solamente Shopify. Tiene más cosas. Está preparada para WooCommerce. Es decir, la podéis poner también en WordPress. Está bastante, bastante bien. Luego aquí vienen las features. Aquí nos pone este tipo de cosas. Estas son las que hacen ellos. ¿Vale? Luego las características. Aquí están. Lee, aprende en Engage. No me acuerdo cómo es en Engage. Y ya está, ¿no? Listo para aprender de mis clientes. Aquí están las plataformas. Shopify, WooCommerce, BigCommerce, Magento. No tiene PrestaShop. Y eso es algo que no me gusta. Porque muchos aún tienen las tiendas en PrestaShop. Que es muchísimo más flexible que Shopify o WooCommerce. Pero bueno, no lo tiene todavía. Porque PrestaShop tiene una arquitectura muy específica. Y no puede usarlo tan fácil. Pero bueno, está súper, súper bien. Aparte se viene cómo instalar todo. Eso es para aprender de tus clientes. No es lo que yo quería. Estoy listo para aprender de mis clientes. Aquí están las cosas que podéis usar. Y no sé si hay alguna otra cosilla más que quisiera mostraros. Si es que si le doy al sign-in, me va a mandar otra vez aquí. Ahí se ha elegido la plataforma. Es que plataforma Big, Shopify, Weebly, WooCommerce, Lightspeed o Magento. Si yo le doy WooCommerce, por ejemplo. Me va a decir, ¿cuál es tu dominio? Y ya tengo que ponerle mi tienda. Entonces no puedo seguir mostrándoos cómo va. Es muy fácil de instalar. Muy sencilla de usar. Veis aquí está mi perfil porque yo ya lo tengo. Y pues resulta bastante bien. Las ventas de verdad se incrementan porque está muy bien hecho. Es muy bonita. Lo que aparece es muy bonito. Y sobre todo es gratis. Además no debéis de tener miedo porque ellos tienen unos tutoriales de cómo instalar cada herramienta. Depende de la tienda en la que estéis. Muy, muy intuitivo. Y al ser tan intuitivo, voy a ponerlo aquí porque ya me ha mandado. Al ser tan intuitivo, pues está muy bien. Ahí está. Mirad, esta es la principal. Veis aquí está. Boot sales. Lo que hay como funciona. Está el vídeo del intro. Traquea, analiza, Smart Marketing Apps. Está muy bien. La verdad es que está muy bien. Insisto. Muchas de las aplicaciones son gratuitas. Probadlas. Probadlas porque está muy bien. Sobre todo si tenéis e-commerce. Si no tenéis e-commerce, pues no os va a funcionar igual. Mirad, este es para cupones. Me hice un cupón de descuento. Luego aquí están los pop-ups de compra. Para que la gente sepa y se anime a comprar. Esa es la prueba social del 6 pop. Luego el Happy Mail. Que es el email de agradecimiento cuando alguien ha hecho la compra. Está muy bien. No sé si tienen más cosas. El Facebook Chat. El Condom Card. Es este. Eso está muy bien. Funciona muy bien. El Mobile Converter. Veis que es facilísimo hacer que la gente compre desde el móvil. El Recover Card Pusher. Que es este. Veis. Y este es el Calvo. Las conversiones en las diferentes monedas. El mensaje Happy Messenger. Que está bastante bien. El Boost Sales. Para que la gente vea. Esto es lo que están pidiendo. Y estos son los recomendados. El Checkout Boss. Rápidamente les pone. Mira esto. Y tienes un porcento de descuento. Si lo compras ahora. El Mailbot. Que nos habíamos mencionado antes. Y las recomendaciones personalizadas. Está muy bien. Gratuito. Está. Hay muchas aplicaciones gratuitas. Que vosotros podéis usar. Y. Hombre. Yo os lo recomiendo bastante. Estas son las aplicaciones. Ahí está. Mirad. Las que dicen Get It Free. Son gratis. Cupones. Los Conversions. El Countdown. Con Conversions. Hay bastantes gratuitas. En realidad tiene pocas de pago. Que son estas. El Cross Sales. El Checkout. Los Emails. Pero merece la pena. No puedo mostrarlas en directo. Insisto. Porque son para clientes. Y sus tiendas son. Son privadas. Así que no puedo mostrarlas. Pero como veis es muy fácil. Y. Lo podéis poner en marcha. Cuando queráis. Sobre todo la gente de e-commerce. En las plataformas. Que ya hemos visto que funcionan. Que son estas. Incluyendo WooCommerce. Es muy fácil. Con el WooCommerce. Es un plugin. Lo descargáis. Y lo instaláis. Súper fácil. Bueno. Pues lo dejo hasta aquí. Espero que el vídeo sea de utilidad. Y que aprovechéis esto. Mientras es gratis. Porque esto es como todo. Conforme manteniendo éxito. Dejan de ser gratuito. Aprovechadlo. Incrementad vuestras rentas en e-commerce. Con este tipo de aplicaciones. Y. Pues lo vamos a dejar hasta aquí. Se despide de vosotros Betty Romerito. Espero que os haya gustado el vídeo. Os deseo muchísimo éxito. Y suscribiros a mi canal. Suscribiros porque tenéis cosas siempre interesantes de ver. Lo dejo hasta aquí. Os dejo el enlace a la tienda en la descripción del vídeo. Y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. Se despide Betty Romerito. Que tengáis muy buen día. Gracias. 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 Gracias.